¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy súper feliz porque les traigo un nuevo video de una mascarilla que está deliciosa. De verdad, la tienen que probar. Así que bueno, vamos a verla. Vamos a comenzar con un cuarto de taza de yogur griego. 15 mililitros de cacao en polvo natural. Y una cucharadita de 5 mililitros de aceite de coco. Estos tres ingredientes los voy a revolver súper bien hasta que quede esta mezcla que es totalmente color café. Ya está súper, súper bien revuelto. No necesitamos tanto producto. Lo vamos a aplicar de medias a puntas. Y yo con estas cantidades que les di, estoy aplicando en mi cabello que tengo muchísimo y que aparte lo tengo un poquito largo. Voy a comenzar aplicándola de medias a puntas. Tiene aceite de coco y tiene yogur que no lo quiero en mi raíz del cabello porque lo va a poner muy grasoso. Entonces, bueno, mientras me lo aplico, les voy a contar un poquito que el yogur griego por sí mismo puede ser una excelente mascarilla para el cabello. Y gracias a su consistencia cremosa y su alto contenido en proteína, funciona como un acondicionador para nuestro cabello seco y dañado y maltratado. Ya sea por el sol, por el agua caliente, por muchos productos, por pintarlo, por infinidad de cosas. También por la secadora y la plancha y todo esto. Entonces, este es un ingrediente que me encanta, me encanta cómo deja el cabello. Y después tenemos el chocolate. Qué bueno dentro de sus propiedades que tiene para nuestro cabello se encuentra el estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Lo que ayuda a que se nos caiga muchísimo menos el pelo y también ayuda a que nos crezca más rápido. Y por otro lado, pues el chocolate aplicado en el cabello hidrata, nutre, aporta elasticidad, regula la cantidad de sebo que se genera y es antioxidante. Así que ayuda a tratar las situaciones en las que el pelo y el cuero cabelludo más sufren, además de mejorar su aspecto. Todo esto es gracias a las vitaminas que tiene como la B1, la tiamina, el magnesio, las proteínas, lípidos y la teobromina que podemos encontrar en el cacao. Es recomendable utilizar las mascarillas de chocolate en los cabellos secos porque los hidrata, en los cabellos grasos porque aunque estos ya no necesitan hidratación, pues regula el sebo. En los cabellos quebradizos porque aporta nutrición y elasticidad. En los cabellos que están muy apagados porque les da muchísimo brillo. Y para los cabellos maltratados, si aplicas mucho el secador, la plancha o las tenazas o tintes, pues tu pelo necesita un aporte extra de nutrientes e hidratación. Y el chocolate o una mascarilla con cacao natural te puede súper ayudar en esto. Y bueno, del aceite de coco ni hablar. Se ha utilizado desde la antigüedad en la India para cuidar nuestro pelo y pues no es nada raro ya que lo protege y revitaliza y aparte lo nutre con muchísima profundidad. Si tú tienes el pelo seco, esto es ideal para que lo utilices en tus mascarillas. Bueno, y al final la mascarilla la dejo actuar por 15 minutos y después la quité cuando me bañé con agua tibia, nada del otro mundo. Y después les quise mostrar cómo se veía mi cabello al día siguiente, recién levantada, sin ningún producto en mi cabello, literal. Lo deja súper suave, de verdad, súper suave, demasiado manejable, demasiado brillo. No sé qué tanto se pueda notar en la cámara, pero en realidad si ustedes prueban esta mascarilla van a estar totalmente de acuerdo. Porque sí deja muchísimo brillo, lo deja muy suavecito y sí hidrató demasiado mis rizos. Porque a pesar de todo, yo tengo mi cabello cortado en capas y no es tan fácil de hidratar las capas más pequeñas. Entonces, la verdad, a mí me encantó el resultado. Y esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. De verdad, si prueban esta mascarilla, me cuentan qué les pareció. A mí me encantan y en esta cuarentena ando buscando como 20 mil ideas de mascarillas. Entonces, esta me gusta demasiado. Y pues nada, gracias por todos sus comentarios y por toda su buena vibra. Yo también les mando un abrazo enorme y muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Bye.